Seguimos dialogando con María Luisa del Río. En la década de 1960, un personaje de la política, o mejor dicho, de la politiquería nacional, era Eudócio Rabines. Entre otras cosas, Eudócio Rabines, en la década del 60, publicaba un semanario que se llamaba Van Guárregan. Y en ese semanario, entre otras cosas, atacaba al comercio. Y no había, pues, número donde no hubiera un ataque al comercio, ¿no? Y el comercio nunca le contestaba. Nunca. Y a otro seguía atacando. Incluso llegó a tener un programa en el Canal 9. Llegó a tener un programa en el Canal 9. Lo recuerdo muy bien. Pero el comercio siempre... silencio. Entonces, un día, los periodistas, pues ya inquietos por tanto silencio, abordaron al doctor Francisco Miroquezada Cantuaya, que por entonces dirigía, si no me equivoco, el suplemento Dominical. Y le dijeron, oiga, ¿y por qué el comercio nunca le responde a Rabines? Y entonces dijo, ¡ah! Es que a esos microbios les administramos la penicilina del silencio. Claro. Entonces, sencillamente, es la mejor penicilina. Sí, claro. Aquí estamos tratando el tema lésbico. Y lo estamos diciendo, ¿no? Y estamos argumentando, etc. Pero si esto no se dice, entonces no existe. Esa parte a mí me parece capital, ¿no? Porque gran parte del desconocimiento y de los resquemores y de los rechazos y todo se debe a la pura ignorancia. Sí. Entonces, con este programa, pues no digo que con este programa baste, ¿no? Pero por lo menos algunos, pues... Por supuesto, hay que hablar del tema, claro. Y hay que hablar con los niños también. Y eso está cambiando mucho. Muchísimo. ¿Desde cuándo, dirías tú? Fui a un colegio de monjas alemanas, de modo que ese nunca iba a ser un tema. Pero estoy segura que tampoco era un tema en colegios laicos. Hace 30 años. Hace 30 años salía del colegio, además. Pero lo veo en el colegio de mi hija, que es los Reyes Rojos, que ciertamente es una apuesta alternativa al orden establecido, como dice usted. Pero también lo veo en otros colegios. Un afán de prevenir la discriminación en los niños, de hablar de estos temas, de que no se estén usando esas calificaciones como insulto. Y yo creo que eso era imposible hace unos años, porque los profesores ni siquiera se atrevían a hablar del tema por miedo a que vinieran los padres a decir, ¿por qué le hablas esto a mi hijo? Yo decido si se le habla o no se le habla. Creo que cada vez hay menos de eso. Y mucho menos en los colegios laicos, ¿no? Sin embargo, creo que hace 30 años eso no se hablaba ni en los colegios laicos. Por temor y porque, como usted dice, cualquier cosa incómoda, pues mejor no nombrarla, no mencionarla, ¿no? Claro. Aquí leo en la página 160 lo siguiente. Yo veo que para esta generación, probar está en su check-in list. Y creo que en adelante sí va a haber más comodidad en llamar a esto una opción. La gente va a probar y va a decir, yo me quedo con las mujeres o yo me quedo con los hombres, como algo casi cultural. Bueno, pero el asunto tampoco no es así una disyuntiva de este orden, ¿ah? Porque hay una serie de sub-opciones dentro de una opción que se ha tomado general, ¿no? Y que son vulneraciones, digamos, ¿no? De esta opción general. O sea, para decirle el lenguaje ecologial, pues, ¿no? Le sacan la vuelta a esto que es, digamos, lo oficial, ¿no? Y tampoco, digamos, en materia de elección se puede decir, yo me quedo con esto, yo me quedo con lo otro. Porque justamente aquí en el libro veo que hablas de la bisexualidad. Sí, sí, que ninguna elección es la piedad. Pero yo justo cuando vi eso, y luego incluso la observación que hacen, ¿no? De que no gusta que se diga eso, lo cual me pareció sorprendente, pero es así. Bueno, sobre esta bisexualidad, y eso yo lo recuerdo perfectamente desde los antiguos estudios del doctor Marañón, de Alexander Litsch, y de tantos más, de hace 80 y 90 años. O sea, desde esa época se ha establecido esto ya científicamente. Eso han transcurrido, pero décadas, y todavía ahora hay que decirles, oye, existe esto, ¿no? No lo he inventado yo, esto de acá ya es así. Usted se refiere a la bisexualidad. Sí. Entonces, eso ya como tema de investigación y como hecho comprobado científicamente, no es de ahora. Pero lo que hay ahora es que la gente sepa que es así, ¿no? Entonces, hay un nivel de desinformación, además, que viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, yo por eso no dejo siempre de sorprenderme, ¿no? Que ahora se necesite insistir en que esto tampoco es nuevo. O sea, no es nuevo, esto tiene ya su buen tiempo, ¿no? Ahora, esto, ¿tú crees que realmente se trata así de probar? Me quedo con los hombres, me quedo con las mujeres. Creo que al decir me quedo fui un poco categórica porque uno puede eternamente migrar de una cosa a la otra, digamos. O incluso, tal como van las cosas, pues, tener más de una pareja sexual al mismo tiempo. Cada vez veo más apertura a cosas que, si bien no las he vivido, cada vez me sorprenden menos, ¿no? En esto de la búsqueda de la experiencia sexual. Quizás me quedo, me quedo, ha sido un poco limitado de mi parte y hasta tonto. Lo que quería decir es que yo estoy segura que las generaciones que ahora son niños, probar una cosa y la otra no va a ser motivo de vergüenza ni va a ser un tabú. Y, claro, no necesariamente eso hará que se queden en una cosa o en la otra, sino probablemente que la bisexualidad que es tan natural se asuma y ya se instale simplemente después de esto, que ya es un tema, ¿no? Porque incluso entre homosexuales, el que se define bisexual es un poco, y Pachi Bayerriestra también lo dice, es un poco mal visto. Es como, tú no tienes bandera, tú no tienes camiseta, ¿no? Tú le entras a todo. Me parece bastante que viene de un temor eso, ¿no? En general, tantas cosas, tantas limitaciones sexuales vienen del temor. Lo que quiero decir, y no quiero ser redundante ni insistir tanto en el tema, es que no creo que haya ningún reparo en las personas que ahora son niños, que están de repente en la primaria todavía, incluida mi hija y sus amigas y sus amigos, de experimentar, experimentar un poco todo, experimentar con ambos sexos, creo que se lo van a permitir, y creo que se lo van a permitir como una exploración. Y no me parece que hay nada de malo en eso, ¿no? Y no me horroriza. Eso va a desdramatizar un poco el tema, porque a mí me ha pasado conversando con homosexuales, que yo he dicho que creo que sí puede ser una opción, y mucha gente se molesta y me dice, yo nunca hubiera optado por este camino tan duro, yo no podría haber optado por tener que esconderme de mis padres, por tener que esconderme en mi entorno laboral, por tener que vivir esta vida tan complicada y tan dura. Sin embargo, si no hay esa persecución, si no hay ese rechazo, estoy segura que la gente probaría con más tranquilidad y que se inclinaría por una cosa o por la otra con más libertad, con menos prejuicios y con menos acoso por parte de los demás, ¿no? Y creo que es natural, creo que está en nuestra naturaleza, de seres vivos, no solo de humanos, mamíferos o lo que sea. Yo hace algunos años publiqué un trabajo titulado La eyaculación precoz como disfunción específica del coito heterosexual. Y demostraba que entre homosexuales prácticamente no existe, o si la hay, bueno, es muy pequeño el porcentaje de homosexuales eyaculadores precoces, ¿no? Se han dado varias explicaciones de esto, no voy a detallarlas ni nada, porque sería extenso, ¿no? Pero la distinción sí me parece importante. ¿Por qué en un caso sí y por qué en el otro no? Por presión social quizás, por presión social. No, no, pero aquí estamos hablando de una realidad, digamos, ya copulatoria. O sea, lo otro puede ser un patrón de conducta sexual que aprueba la sociedad o que no lo aprueba. Pero aquí es un hecho que ocurre, digamos, en función copulatoria. Y en ese hecho, ¿no?, este, entre homosexuales no se produce la eyaculación precoz. ¿Y por qué pasará eso? Incluso yo recuerdo que en la muestra extensa de Master C. Johnson, que comprendía 340 casos, me parece, solo hubo dos eyaculadores precoces entre... En el universo homosexual de esa muestra, digamos. Y entonces la desproporción, pues, era así, llamativa, ¿no? Era llamativa, ¿no? Claro, hay una serie de explicaciones. Entonces, el edipo mal resuelto, este, la misoginia y el temor a la mujer, ¿no? El temor a la castración y también a lo que yo llamo el deslechamiento, ¿no? Esto se me ocurrió porque un día a un vendedor ambulante, ¿no? Oí que estaba, este, dialogando con una comadre ahí, muy popular todo, ¿no? Y entonces, este, la comadre, pues, estaba embarazada. Y entonces el hombre le decía, ¿no? Este, oiga, pero usted ya con eso que viene, ya son ocho hijos, ¿sí? Y a muchos, pues, comadre le decía, ¿no? Usted lo ha deslechado al hombre, ¿no? Entonces, hay siempre esto de que, digamos, la mujer, pues, te va a deslechar. O sea, te va, pues, a secar, ¿no? Te succiona. Y bueno, claro, ¿no? Entonces, te va a quitar la energía. Bueno, pues, están indicando que un último corte y ya volveremos.